Por las orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad Los motorolas son digitales, alto el volumen para escuchar Porque el gobierno anda bien perro y dicen que no van a agarrar Y que mis balas fueran de goma, sus chalequitos van a reventar Una tostada para el antojo, los lanzapapas calientes van Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular Uno con banda y no es con tuba, un mini mi para detonar Doscientos tiros andan filosos, sus vacaciones quieren agarrar Muy bien copiados mis chavalones, todos en unos al patrullar Todo el estado y cascos negros, lucha con ellos pa' norte van Aquí hay de toños para atorarlos, pero mejor los vamos a esquivar Porque entre ellos hay encubiertos, su movimiento vamos a checar Hemos topado con los del agua y con los de la Guardia Nacional Nos han quitado algunas gentes, sus elementos igual se van Aquí la cosa está muy tensa, pero el cartel verga se nos cae Porque ya estamos bien adentrados, de pa' adelante y pa' atrás no hay Aquellos diejos mucho cuidaron, en el gran estado hay que trabajar Hay chapulines y traicioneros, pero una tabla los hace hablar Aquí la gente está al millón, a los que vengas saben atorar Los carros duros y empolvados, y unos tacos más para patrullar Una tostada para el antojo, los lanzapapas calientes van Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular Uno con banda, y unos con tuba, un mini-mi para detonar Doscientos tiros, andan filoso, sus vacaciones quieren agarrar ¡Ahí quedamos pues chavalones!